Se trata de un paciente de 59 años de sexo masculino con residencia en la comuna de María Pinto, quien luego de ser atendido este martes en el servicio de urgencia del hospital local, falleció como consecuencia de un chop séptico. Así lo indicó el subdirector médico del centro asistencial, Jaime Mendoza, quien agregó que existe la eventualidad de que se trate de un caso de virus santa, tomando en cuenta que el fallecido estuvo en contacto con ratones en días pasados. Es un paciente que ingresa el día 5 de noviembre, él ingresa a las 1.20 de la mañana, a las 1.35, evaluado por médico, se decide su hospitalización, está grave, a las 2.20 se realiza la hospitalización y a las 2.35 cae en un paro cardiorrespiratorio, falleciendo posteriormente alrededor de las 6.10 de la mañana, que es cuando se terminan las maniobras de reanimación. ¿Estamos hablando de un paciente de qué edad aproximadamente? Tiene, es un sexo masculino, 59 años. ¿Lugar de residencia de esta zona? Por lo que tengo entendido, reside en la comuna de María Pinto. El facultativo precisó que si bien la autopsia clínica no se realizó por decisión de la familia, ciertos antecedentes están siendo analizados por personal de Instituto de Salud Pública para descartar o confirmar esta hipótesis y adoptar las medidas necesarias. La causa de muerte efectivamente es un chop séptico y lo que está en estudio todavía, por supuesto a lo que ustedes van, está en estudio la posibilidad de que se haya tratado de un ANTA, pues está el antecedente que una semana antes estuvo trabajando en unos paltos donde había ratones, efectivamente. Para saber si es ANTA o no lo que afectó a esta persona hay que hacer una autopsia. ¿Eso en qué pieza está? Bueno, la autopsia no se realizó a solicitud de la propia familia, pero sin embargo los exámenes, los marcadores se están analizando en estos momentos en el Instituto de Salud Pública. Eso se va a informar a la Ceremia y la Ceremia va a tomar las medidas correspondientes. A raíz de lo anterior, Mendoza entregó una serie de recomendaciones a la población para evitar el contagio de esta enfermedad, cuyos síntomas suelen confundirse con otras patologías. Bueno, ese mismo día, ante la sospecha, porque nosotros estamos hablando de una sospecha de ANTA, ya el enfermero de turno le entregó información y precaución y en eso hay que insistir, y eso es a nivel de la población en general, hay que tener prevención, sobre todo en esta época. Hay que tener los lugares bien ventilados, las basuras distantes, hay que hacer el aseo con cloro. Recordemos que el cloro mata el virus, la luz ultravioleta también, por lo tanto algo que esté bien ventilado, bien aireado, hoy con sol no va a tener la presencia. Sobre todo, ojo con esos pasaditos en la mañana. La mañana, cuando recién está amaneciendo, está todo húmedo, muy peligroso, en ese momento sobre todo en los sectores que hay ratones. Es mejor si va a salir en lugares que igual estén bien abiertos y que ya hayan tenido una exposición durante harto rato a la luz solar que mata el virus. ¿Los síntomas de ANTA se pueden confundir también con otra patología, tenemos entendido? Con muchas, fundamentalmente hay un cuadro que es bronquial, obstructivo, tiene mucho compromiso, problemas gastrointestinales también es grave. Ahora, las grandes, el shock también. Ahora, la gran diferencia está en los exámenes que se realizan, que uno realiza exámenes que lo orientan hacia la presencia ANTA, pero al final son los marcadores que están en la sangre lo que dan definitivo al diagnóstico. Finalmente, Mendoza llamó a no crear una situación de alerta, sino que tener precaución. Recordemos que el mecanismo, el vector, que es un portador sano, en este caso que es el ratón de gola larga, vive habitualmente en nuestros campos y todos son potencialmente, nos pueden transmitir a todos nosotros los que vivimos acá en la zona. Pero no hay que crear una situación de alerta, lo que hay que hacer es tener siempre la prevención y no tener la basura, no exponerse, ventilar bien, etc. Pero es un riesgo que es local, que lo tenemos que asumir. En Chile existe, en toda la zona central, la posibilidad de tener el virus ANTA. ¿El tema de la autopsia va a caer en cargo que ya está pasando a ustedes como hospital? ¿Eso está en otra instancia? Por supuesto, lo que pasa es que en realidad no se indicó una autopsia de causa médico-legal para establecer la causa de muerte, sino que más bien lo que tratamos de hacer, y la familia lo rechazó, fue una autopsia clínica para verificar efectivamente cuál había sido la repercusión efectiva, digamos, en el cuerpo del paciente. Gracias.